Los caetes de la Fuerza Aérea del Perú realizaron un colorido flashmob en uno de los parques más representativos de Surco. Los futuros oficiales sorprendieron a los visitantes del Parque de la Amistad con danzas y melodías de nuestro país. Fue un derroche de garbo, gracia, música y encanto. Varias personas que paseaban por el Parque de la Amistad en Surco se sorprendieron cuando de pronto aparecieron los integrantes de la Fuerza Aérea del Perú, tocando temas peruanos. Un mix de guaylas llenó de color la tarde y enseguida una marinera saca chispas presentada por la pareja de hermanos Farro, campeones nacionales, contagió de alegría y coquetería al público. Esta es una campaña de imagen que la Fuerza Aérea está realizando. Como tú dijiste es un flashmob, es una viral internacional que presenta así intespectivamente en lugares y mostrarles que no solamente nos dedicamos al tema principal que es defender la patria, de las amenazas que puedan surgir, sino también acercarse a la comunidad y demostrarles que también tenemos arte. ¿Y qué tal arte demostraron los cadetes? Yo soy cadete de cuarto año, es mi último año en la escuela, después de cinco años y estoy orgullosa. Bueno, yo empecé a los tres años de edad. ¿Tres años? Desde el colegio inicial me inculcaron a la marinera y bueno, la mantengo hasta ahora. ¿Cuántas medallas ya tienes acumuladas? Bueno, no sé la verdad, pero siempre cuando bailo trato de hacer lo mejor que puedo. Su hermana y pareja de baile contó que su pasión por esta bella danza también comenzó desde pequeña en su natal Chiclayo. Sí, desde los siete años estoy bailando, siete años y es una pasión. ¿Es una ventaja o es difícil bailar con tu hermano? En parte es una ventaja, porque como que hay más comunicación, ¿no? Pero a veces el salero, el coqueteo ya es un poco más actuado. Claro. Pero de todas maneras sí, sí, ahí nos comprometemos. ¿Nos sospecha al ver los que son hermanos? No, para nada. Excelente, ¿para qué? Maravilloso, la fuerza aérea se pasó. Lindísimo, de verdad. Yo llamo a todas las fuerzas que también hagan lo mismo. Alguien tiene el tubo, tenía que darle iniciativa. Creo que es la segunda vez que los veo y de verdad me encantó. Se trata del cuarto flash mode, o acto multitudinario relámpago que realiza la fuerza aérea. Prometen hacer nuevas incursiones artísticas para el deleite de las personas. Estén atentos y cuando escuchen el sonar del saxo y las trompetas, ya saben lo que vendrá.